Hola, jóvenes y jóvenes, y bienvenidos de un día más a mi canal, DarChicken8, y a este capítulo 14 del reto de Nintendo Nessie, tío, sí, Nintendo Nessie, bueno, ya que se va, tío. Bueno, chicos, en esta ocasión vamos a darle caña a este juego que se llama 8 Eyes, o 8 Ojos, como en el que queráis llamarlo, ¿vale? Y este juego pues salió tanto en Japón como en USA, ¿vale? Eh, fue creado por Thinking Rabbit, y fue distribuido por Zeta en Japón, y por Taksan en Estados Unidos. Eh, deciros que en Japón salió el 27 de septiembre de 1988, y a Estados Unidos llegó en enero de 1990, ¿vale? Vamos a ver de qué va este juego, vamos a jugar la versión USA, porque va a estar increíble, como enteraré, porque japonés no me enteraron, obviamente. Y vamos a ver de qué va, ¿estáis listos? Tiene buena pinta, eh, se ve aquí en la fotito, se ve algo parecido a Castlevania, y bueno, tiene pinta de ser curioso, vamos a ver. A ver si es guapo o es puta mierda, jajaja, ya no me fío. Uh, uy, uy, Dios, hostia, la calciva en la leche, Dios, que chula. Es un poco Castlevania, eh, mira, mira, ¿lo veis, no? Hostia, tiene buena pinta, eh, a ver, vamos a probar, venga. Eh, iniciate, continuo, iniciate, ¿no? Un player, ¿se puede jugar dos players también, por lo visto? En Arabia, África, hombre, ¿está España? No me deja ir a ningún sitio, supongo que es porque no me deja elegir fase todavía. Ah, puedo cambiar, mira, pero voy a ir a España. Es que soy de España, te digo. Mira, jajaja, y, uh, uh, ya, ja, y salto. Es Castlevania esto, eh. Es Castlevania total, eh. Mira, le he dado la palanca y se ha abierto la puerta. ¿Cómo se entrará? Así, vale. El ruidito de entreno, mira, qué guay. Perdona, pero te estoy matando o una cruz. Es un poco castelvaneo, pero completamente ¿Cómo coño sumo? Me deja darle Uy, este juego es complicado, chicos Porque tienes que agachar en sitios chumbos No soy yo, ¿eh? ¡Ah! Un zéngalo ¿Puedo entrar aquí? No Mira, mi pajarito está atacando al bicho Este juego seguro que es complicadísimo de pasar ¡Hombre, mando, mira! Lo voy a ir guardando, ¿no? Por si acaso, yo creo que sí No tiene pinta que me lo haga matar de una hostia No sé qué vida me queda, ¿eh? No lo veo Un river pone ítem Confusión Y no sé cuál es mi vida, ¿eh? Pero ni pa' joder, ¿eh? ¡Eh! Estoy tirando cosas que creo que a lo mejor me voy a tirar He tirado eso Dos bolitas de algo que lo tienes que recordar Me gustaría que el personaje saltara bien, gracias ¡Ah, hijo de puta! Es un poco el rollo Castlevania Cuesta un montón Que tío se suben las escaleras, ¿no? ¡Me voy, me voy! ¡Ah! ¡Ustia, que salen los bichos otra vez! ¡Malo, eh! Muy bien A lo mismo que lo para este lado No sé qué malvado Me gustaría saber qué hace la bola esa roja Pero no me da tiempo recuperarla Creo que tengo una bola roja de esas otra vez A ver Está gracioso, ¿eh? No está malote Lo que pasa es que es un poco bastante meh Cuesta un montón Subir por las escaleras ¡Las! ¡Una lanza, tío! ¡Uy! ¡Falso! ¡Falso! ¡Ah! Algún día tiraré la bolita a esa roja Que me dan de vez en cuando Para matar a un enemigo De verdad No sé cuál es mi vida De verdad No tengo ni idea, ¿eh? ¡Ah! ¡Que se pueden romper las flechas con mi arma! No tenía ni idea ¿Veis? Interesante, ¿eh? Me he tirado una cosa Que rebota A contraer ahí Eso es injusto, tío Ha sido caer y me ha dado Falso Sabía que me daba ¡Ay, hijo puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Me está atacando! ¡Eh, eh, eh! ¡Me estaba atacando el otro! ¡El otro lado que no podía darle! ¡Falso! ¡Qué injusticia! Si le das a continuo Tienes que volver a empezar Decer... Mira, ahora estoy en Arabia ¡Ay, no está gracioso! Es una especie de Castlevania, ¿eh? Que no está mal Lo que pasa es que es súper jodido, ¿eh? ¡Oh, Dios! Me ha atacado un... Un Chiri de esos Un Jaguar de Star Wars Con la espalda Y lo que pasa es que la espada mía Es más corta que la que tiran a esta gente Entonces es una putada ¿Sabéis? Porque, claro, el llego... Tal vez me vas lejos Y yo no puedo ¿Por qué le he matado a ese Que está ahí andando? Bueno, bueno, está mal Está gracioso, yo que sé Tampoco mucho más que decir Es un juego parecido a Castlevania ¿Dónde salen bichos, tío? ¡Fuera, bicho! ¡Ah, que salen finitos! Es que ahora veo que faltaba ya Tío, me emociona Como me están poniendo los nervios, macho Es que no paran de dar por culo Perdona Falso eres, tío Que he entrado, cojones ¿Qué tienes que dar para que no entre o qué? Madre mía, es dificilísimo, eh Es que las armas de ellos son más largas que las mías Entonces, claro Al atacarme al tío con la espada larga Y la mía que es cortita Pues no llego Es que me mata, tío Está gracioso, lo digo que no Pero, joder Mira cómo corre este, ¿no? ¿Veis que yo no llego y él sí llega al arme? Es injustísimo, eh Claro que sí, claro que sí ¿Este qué es? Madre mía, mormón Mira cómo viene este del tirón A darme con la espalda ¿Será filtro? Ah, ya sabes cuál es mi vida, chicos Me queda nada, un golpe o dos Me lo voy a dar este, seguro ¿Veis? Ya sé cuál era mi vida Bueno, es un juego así Graciasete Rollo Castlevania No está mal No es un buen juego La verdad está entretenido Lo que pasa es que es súper difícil Habría que ir guardando la partida Cada dos segundos Porque si no, no me lo paso Aparte que está mal pensado Porque el tema de la espada mía Es súper chiquitita Y la de los bichos Es como el doble de larga Entonces el bicho me ataca Y me da Y yo le ataco Y no le doy porque no llega Mi arma Es un poco injusto Pero bueno Los juegos de la época Os voy avisando tanto de este Como de, bueno, bien voy No tanto a lo mejor Pero de Nintendo NES Son muy injustos, eh Os lo digo de ya Que vais a ver muchos juegos Que tienen muchas injusticias De este estilo Pues en esa época No se miraba tan bien Quieren hacer cosas Jodidas, básicamente Pero bueno Es lo que hay Ah, está guay Esto antes de ir No sé, me ha gustado Así que nada más Si queréis que me pase Este juego entero Bueno ya sabéis Si este vídeo llega a 10 likes De aquí a una semana Desde que se publique Pues me lo pasaré entero O al menos lo intentaré Y poco más Muchas gracias a todos Y a los chicos Se despide Este capítulo 12, 13 No me acuerdo El que sea Del rato de Nintendo NES Así que no se me ha gustado Por ahí compartí Suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuemos en Norecaña Hasta el próximo Adiós chicos ¡Gracias!